También el presidente Correa extendió los permisos para 6.000 productos, la mayoría farmacéuticos, cuyo registro sanitario estaba por caducar. Firmó el decreto después de un recorrido por el Instituto Nacional de Higiene Leopoldo Izquieta Pérez en Guayaquil. Más que una visita, parecía una inspección. El presidente Correa recorrió esta mañana cada habitación del Instituto Nacional de Higiene Leopoldo Izquieta Pérez en Guayaquil. Y lo que vio no fue de su agrado. Aquí hay toda una dirección de mantenimiento, no puede limpiar un ventilador. El primer mandatario cuestionó sobre todo la lentitud en los trámites para obtener un registro sanitario. Anunció una reestructuración desde los cimientos. Parte del edificio se demolerá y solo se preservará el área histórica. Exigió cambiar el sistema de ventilación y hasta a los funcionarios. Aquí hay personal con 11 años de contrato. ¿Cómo puede ser el problema? Además, firmó un decreto ejecutivo mediante el cual se extiende por un año los registros sanitarios que ya estaban por caducar. Por la cantidad de trabajo que existe, se haga una prórroga para que todos los registros sanitarios que estén por caducar en estos momentos estén prorrogados automáticamente hasta diciembre del próximo año. Alina Manrique, Ecovisa.